Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean un nuevo video de un nuevo jueguito llamado Altitorture. Es un juego de Roblox, de básicamente escalar una montaña, pero en sí es muy parecido el juego de los pingüinos, que estás pegado a una cuerda a tu compañero. Si tu compañero se cae, vos también te vas a la verga. Así que nada, disfruten el video y de las risas. No creo que no se gustó bien, Altitorture. Mira, hay un juego de juegos cooperativos, hay juegos de subir una montaña para tener que ayudarnos. Dale, dale, dale. Mira, tengo uno que es, cogiéndonos, espérate. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, qué rico. Nos tenemos que agarrar para subir una montaña y otro que es una cuerda, que es un más difícil. Qué rico. ¿Cuál quieres? Eh, ¿la montaña de la montaña? ¿De la cuerda o de ahí? De la cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda. Vale. Aprieta. No, estoy aprieta de la X, mi... Ahí está. ¿Ves? Estamos en la cuerda. Foc. ¡Ah, es como los pingüinitos! Sí. Puede ser, sí. Venga, vamos. ¡Oh, se ha repartido! Hay que putas juntitos. Ay, no me agarre ese pito, por favor. Me da la mano que hay. Tengo que, tipo, ayudarnos, ¿eh?, sin comer de los pastos. Cuidado, me está repugado en el jaja Quido, quiero Despacito Si nos alejamos mucho la cuerda nos empieza a traer encima Carta Uy 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 Ah mira te puedes tirarte muy alto te rompes las piernas Ah! estoy da en que- Uy no mames! Uy eso! Bueno, boludo Eh, 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 un flaco Para, para la emoción Para, para Para, boludo Quiero subirme, ahí está, ahí está No, no, no Que me caigo, que me caigo Que me caigo Boludo, que feo Con eso Ay, me encantó Este es Bob Si, estos son checkpoints Ah, ok Entonces, te vas a subir ahora Boludo, que onda Si, funciona perfecto, me di cuenta Ojo, para, para, para ¿Qué? Movete, movete, movete ¿Me mueves? Ahí está Ah, pero no me saltaste, espera Es que me estabas llevando, bro No, no me saltaste, ¿ves? ¡Pedacito! Ah, ahí está Ahí está Ojo ¿Y la soga? What? What? ¿Qué? ¿Está arriba? Arriba, sí Apagate Vale, vale, vale Vale, ahí está Tiene uno volando así como loco Ah, pero es que está la musiquita No, está bien, está bien Ah, el tocó perra me salió Ah, sí Si quedas un video, viste Tiene la musiquita Obviamente, pedacito Me recuesta, pedacito Ah, 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 ah Mi pierna Ah, ah, ah Quédate Ah, 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 ah ¿Cómo te cuesta, pedacito? Ah, 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 ah Vamos El checkpoint, venga, no checkpoint Son 400 metros y no llevamos No llevamos ni 50 ¿Y el checkpoint, pa? Ah, está en el 100, ahí te pasa el gozo Ah, ok Vamos, 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 vamos Ahí está, listo Puedo pasar el checkpoint No, o sea, aquí no era Cállate, déjame sentirme bien Ahí está Vamos, venga Uy Uy, 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 dios Uy, uy, uy Tú te eliges Si no me acuerdas Ahí está Uy, uy Nos rodeaba todo, viste, rica Como que 35 recientemente, osito como que 35 Ah, suéte, suéte Y suéte O sea, mira Oh Use esta, la cuerda, para poder Ah, vale Ah, ¿para qué dices? Puse la cuerda para forzar Ok, como un lanzamiento Ah, está aquí Ah, ok, aquí, aquí Ah, tirate, que culo Ay La verdad, salta O sea, vente ahí, salta Ok Uy, 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 uy ¿Puesito? Vale, ahí reflete que está ahí Sí, sí, sí Este, 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 aquí abajo Ahí está Oh, está buena, está Vale, no, por aquí No, por acá, por acá, por acá No, culero, llegaba Bueno, no, sí, sí A ver Espera, que me quedé todo aquí en seguro O esa A ver, salta Debo saltar Exacto A ver, suéte ahí Listo, ahora Salta, sigue ¡Ah! 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 Ahí está, ahora Hay que salir al fondo Ahí está, bien Ahí está No, mamá Me voy a estar repicando Vale, no era aquí Sí, 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 ya Está aquí Sí, sí, sí No me va a pasar nada Oh No hasta 200 metros y escucha, tengo más de 2 horas ahora es mi carro bueno, subí, subí a mi ahi esta uh, se me ha dado el cinto ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi no mames por favor no ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta, ahi me acerco ahi me acerco llega a las 100, llega a las 100 el cepollo donde esta? ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta no, jaja, ay dios loco, porque me muevo tanto ahi esta, ahi esta, ahi oi me vas a entrar ui me... ahi esta ahi también me van a tirar ahi esta que paso? vamos subete a mi subete a mi al fin de hecho te dije penejo ah ah ahi esta el lito ahi esta que me siento va 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 ahi esta perfecto pasito pasito despacito y ahora ah que ah uf 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 otra vez, eso no mames no mames, me cayó ahí te vas, 100 metros despacito, despacito 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 ahí te vas no me agarro la pared no es un evento caniculo 140 ah mi pierna 200 200 200 no no con la fuerza de la gravedad podemos salir morando corta la cuerda corta la cuerda corta la cuerda ahora ve al mapa y me pone checkpoint no puedo porque no soy al checkpoint así al 100 no me sale ah wey verdad yo no llego al 100 pero espera, hace la cuerda yo si volé volé y me agarro la cuerda no 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 si no, esperame allá arriba y listo si 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 me quedé enganchado se me sale la piel del lugar pasito estoy muy bien no te quiero mentir ah 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 ahí está perfecto ah ah esta parte puede ser solo si venga vamos ay dios mio no puedo pasar sin un equipo no dale amigo ah bueno a veces que si y si nos sacamos la cuerda ahora a ver no me deja no me deja ay el pulpo el pulpo el pulpo el pulpo agarre agarre yo te dije agarrate boludo estoy burrito agarrate agarrate de donde de donde del pit día 5 sigo espero la hamburguesa de mcdonald ay espirulante hamburguesa uy ¡Uy! Le he chupado a vos, esperad Ya, ya te las ha... ¡Cumpe a sabanas! Bien Ahí está Parecía su primer defenado, güey ¡Ajá! ¡Toma! ¡Pues chupar! ¡Gordo! ¿No te pasé toda la torre gemela? ¡No! ¡No mames! ¿Qué? Encima de una... ¡Tenquil! 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 Ahí está ¡Ay, güey! ¡No! ¡Tienes para mí, Sammy! ¡Clau! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ahí está, ahí está, ahí está. Estaba calentando Vamos, 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 que te hago... ¡Pérate, gordo! Ahí está, tío ¿Cómo estás, Clau? ¿Todo bien? ¿Qué cuentas? ¡Uy! Te he chupado para que te vayas a mentir... Para despertar... Ahí está Tengo que jugar con un pedacito al... 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 Agárrate... De las nalgas ¿Tienes jugada, Nalo? ¡Uy! 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 ¡Muchísimas gracias, Clau! ¡No hacía falta! ¡Muchas tin que ponen suscripción! Mira, se puede decir que estoy colgado en el bus ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a ponerlo bien, no sé por qué se corta Gracias por sapear ¡Ay! ¡Sabe hace un montonazo! Muchas thank yous ¡Disfruta de los... ¡Y esto! ¡Colgado esto! ¿Lo puedes subir? ¿Lo puedes subir? No... ¡Ahí! ¡Ahí está! 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 ¡Estoy colgado, boludo! ¡Estoy colgado! ¡Estoy colgado! ¡Estoy colgado, boludo! ¡Estoy mal desmovatizada! Ahí está, boludo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pará! ¡Pará! ¡No sigo! ¡Pará! ¡No sabe a quién eres tan fan de que es el Severo! ¡Ahí está! ¡No puedo subir, gordo! ¡Salta, gorro! ¡Salta! ¡Kibin! ¡No mames! No puedo ordenarme, ahi esta, ahi esta, eso, listo Venga, vamos, por alli Si no, me dejo para aqui Ok Vamos Soy tu fan de River City, no quede de cantar Llego, llego 200, llego 200, no, llego 200 Te imaginas Corta el corte, ahi esta Ya estoy viendo este juego Pues ahí entro para hacer de lanzarse Ahi esta muy bueno Que, que, que digo, esta Esta Vamos Bueno señor culo Por que tu fiel se parece el de Germano? Si, porque se copio de mi, agarre Germano, day game Jajajaja Pero si hay muchísimas que se acabamos de hacer, osea que es un montonazo, ayuda un monton Y creo que ya Si Si, creo que ya estamos casi nada de cobear los, para poder comprar el programita Thank yous Y eso, ahora, 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 ahora con la placa, hoy, ahora JAJA ¡Lo acabo de tirar la mierda! ¡Le salto encima, boludo! Ay, me encanta Ahora yo me puedo suscribir también Dejar de hacer directo Salta, gorro, salta ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Súbete, gorro! Estira bien, estira bien ¡Me la estoy estirando! ¡Me la estoy estirando! ¡Salta, gorro! Es que ocupas todo el espacio ¡Venga, tírate, gorro! Tienes que saltar al último momento, gorro Ah, no, espera, agarrá Hacer así... ¿Por qué me sale la primera moneda, gorro? ¿Estamos jugando un juego de Roblox? ¿Cómo lo llamaba, Pesito? ¿Sabes? ¿Me dijiste? Anti-torture... Exacto, es un juego de escalar montañas Supuestamente No, no, es que... ¿Para qué te voy a dejar ir? Perdón, me agarró pánico Deja de escalar montañas Y tienes que estar agarrado de tu amigo, tu compañero Hacer esto un poquito más Dale Ahí me va Bien Ahí está Ahí está, vamos, vamos, y la idea es subir A lo más que puedas y cada 100 metros ¡TENES UNO MÁS! No Vale, Pesito Vale, que la amarró No, por favor, no No, por favor, no Uy, me lo amarró, mentira Mentira Uy Poco a poco, esto No sé cuál es, porque me fue... Sí, ya me trajeron mal eso Que por sí soy malo en el parkour Yo soy malo, pero... Cuando estoy agarrado del color umbilical Me cuesta un poco Literalmente tu vida depende de una cuerda Es verdad Ahí está, despacito Ahí va No, no Pará, pará No Ahí está, listo ¡Ay! ¡No! ¡Bajate rápido aquí! ¡Bajate rápido! ¡Bajate rápido! ¡No, no, no! ¡Kibby! ¡Rápido, bajate! ¡Agárrate un pesito! ¡Agárrate! ¡No puedo agarrar! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, lo enganché! ¡Vuela muy raro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está, loco! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está listo! No hay un boargo para agarrar el punto No hay otro ¿Cómo que Robux? ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Weteole! Bueno, perdón ¡Weteololix! ¡Y un mojo! ¿Cómo estás? ¡Gracias por el follow! ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ah! La otra vez que estabas poniendo Moonstick Ya en mi teléfono Estabas en mi miel en esa hora Por ahí se llaman las 12 por ahí Escucha Es que Me han hecho Hay una parte en directo que un amigo le digo ¿Y cómo votas vos si sos marrón? ¡Claro! ¡Recolero! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Claro! No sé por recomendarme Si superas a Yeruiko Pero lo que estamos a hacer a punto ¿Y dónde sos? ¿Dónde 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 sos? ¡ieder πámoslo! ¡Dónde está! ¡Uy! ¡Ehert! ¡Uy! ¡Ehert! ¡ERRES! ¡Ehert! ¡Ehert! ¡Nonj続! Panas! ¡Ehert! ¡Ehert! pero si normalmente voy a mas que nada para el evento aprendí para el evento de mcdonald ok y me lo pase por no mames que paso ojito papi papito apagaste que papito que se puede cerrar hermosa como estas me olvido que tenia compromiso ah ok me apago tenía que ir con mi tío que cumple ah ok gracias papito por mandarme esa raya hermosa como estan bienvenidas a todos ui ui ahhh 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 al ahhh pulta 中 preço ahhh 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 Buenísima Me cuesta una banda Si quieren Si quieren integrar un juego en el Discord Pueden poner los juegos que quieran Y jugamos todos juntos sin problemas Ese no se Claro que si El follow si Que paso Me quise boludo Espérate A ver se lo voy Se lo voy Se lo voy Siempre hay que agradecer las cosas Siempre hay que agradecer con tu Pero ten que mirar para mi Ten que mirar para mi Y saltas Como esta la pantalla Yo lo hago por un tanto pesado Igual no importa Vamos Ahí esta No Sulta No Es un reverendo pendejo Ay dios Winsuits 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 A ver A ver Hijo Rocket launcher Esa Ahí esta Salta 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 Eso Bien 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 Buena música re intensa boludo Ahí esta Sube acá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí estamos Uy se me caigo Estamos 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 Ahí esta Despacito No me ves Que hui Que hui Hago asi Patear Ahí esta listo Perfecto Enter Salto Te espero Ahí esta Vamos A los 100 metros Vamos Eso Eso Ahí esta Ahí esta Uso mis técnicas de parkour De acá De acá De acá De acá De acá Vamos 70 metros Súbete 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 Puedes 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 saltar Te espero Saltamos Oh Espera Jajaja Ok Bien dale Saltá Ay wey Como que cuesta Bro Te iba a enviar unos semi-tacos Que se pueda Que rico Tranquila Ahí esta Tranquila Ah Puedes Puedes Ok ok Bien No 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 Ah Se queda por otro lado Tranquila Nunca sigue tan lejos Pecito Súbete Súbete No 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 Mira la pared de arriba Agarra 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 Bien bien Ahí va Te espero Ahí va Te espero Ahí va Vamos Vamos No bajes más culero Uy culero Uy 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 Bien 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 vamos Por favor peosito Por favor peosito Por favor peosito Ahí esta Ahí esta Bien bien Pasito Pasito Ay Estoy orina la victoria Uy Que me asuste Uy fuera Ahí lo leo 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 Aguanteme Aguanteme que tengo mucha tensión 96, no, no bajes, culino sube 96, 98 97 100, dame el puto muévete estas guagas si, si a la mierda este juego, no toco nunca más en clase de pan y federico es este, se ve maravilloso es verdad, Larick Larick a picha, me encantó ganar por el follow, bienvenido bienvenida, bienvenida ¿qué? ¿te llegó a jugar? esta es la tutorial ¿cómo que tutorial? en versión Roblox oírle, está chido ay Dios mío bueno, como dije, si quieren ir a un juego o algo para jugar ¿dónde vamos? abajo no, pero la ves chapa, ¿qué vivir? el corazón toco toco, toco perfecto, seis meteors vamos a quitar el cuerdito y treta por ti a ver, cien acá el corazón toco toco, toco, toco ahí está, ahí está si, si quieren, o sea, si quieren un juego o algo lo pueden pedir en Discord ¿está alucinado? carajo, uy, uh, ¿me acabo? si, si, exactamente ¡ah, mi pierna! dale, gira, gira, tranquilo tranquilo me pongo muy nervioso ¿cómo está co? ay, no me haces todo el color que digo, boludo anda, me estoy cagando de hambre imagina, no me quita la hamburguesa fecha, 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 fecha ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que te oram? puta madre ¿Por qué sugiéndome como a todos los putazos? Eh, hagamos, mira Mientras estoy colgando Porque no puedo hacer otra cosa Agregame Agregame Y buscamos a tu juego porque te nomas hay de dos jugadores ¿Ojo? Sí, ahí está tu ojo Ojo a la mía ¡Ahí está! ¡200! ¡Ay, casi! Un día la fecha que llamó Y llevó a 650 ¡Uy! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Bueno, como es que si tienen un juego, tengo una sección en Discord que es Roblox Ahí me pasan todos los juegos que quieran que jugamos Y vamos jugando a poquito Y vamos con un seguido y vamos todos Bueno, la pregunta del año ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Bien! ¡Mujer! Aquí tengo una mujer sin cabezas porque no me dejan avanzar ¡Está, está, está, está! ¡Ay! ¡No! ¡La mujer me empujó! ¡Ay! ¡Subí a 104! ¡Subí a 104! ¡Aquí está! ¡Pasito! ¡Pasito! Me quedé colgado Me quedé colgado Me quedé colgado Me quedé colgado Me estás arrastrando Me encantó No, me estoy agarrando el paquete No Aquí tiene su leche No mames Ahí va Salta Pendejo de mierda Ahí está Bien, perfecto Si que se expande el cancerbero tampoco Ahí está Ahí está Que subimos, amasamos boludo Que nada Vamos No lo vi Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no, Pesito No, Pesito No, no No Ya Pesito, vamos a otro juego Ya me está doliendo el culo Ya me duele más a mi que amor Ahí está Ahí está Pesito Eso es Ahora Eso es, eso es Muy bien No, tampoco tanto, pero tú Eso es Izquierda, izquierda Voy desde izquierda Eso es Un poquito Tampoco tanto No, no No, 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 no No, no, no Ay, güey Cómo curga tu mono, me encanta Derecha, derecha Derecha ¿Cuál es tu derecha? ¿Cuál es mi tierra? No sé cuál es Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Cómo es chingada su Jajajaj Pará, pará No, 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 me entendí Pará, pará Ahí está Ahí está ¡Eso! ¡Eso! Para aquí, para aquí, para aquí Para aquí Ahí, ahí está Si quieres andar buscando un jueguito Bueno, pará Dale, dale Mimic Bueno, el Mimic no como, ¿no? El Mimic no como nunca El Dors Pero es que pusieron Dors No sé, güey No, no Así que te lo guardas por otro vídeo Sí, 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 sí Espérate Ahí está Ahí está ¿Y ahora qué? Ah, ¿qué? ¿Saltamos? Me olvido que gano Bueno, a ver, acá Bien Uy, culero Ahí está Loco, veo mucho zoom, moro Ahí está Ahí va, ahí va Ahí va Vale Ok Ahí está, acepto, aguantame Cierro, dale Dale Ja, no uí, huy, huy, huy Uy, huy, 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 huy tu perro ay culero vamos, vamos si no se atago no lo veo vamos primero uy ay mi pendejo me salto por encima ahi te esta no 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 que se siente culero me esta volando me esta volando me esta tira adios adios a la cámara que lo guardo bueno ya que hay un juego asi que nada gente espero que les haya gustado este video denle like, suscribanse, comenten síganme en todas las redes sociales debajo en la descripción comparten el video asi que sepas no se olviden darle click en la campanita se notifica que hayan su video si no les desean notificar subo videos todos los días a las 9 pm por Argentina ya voy todos los días a las 7 pm o la Argentina en Twitch en la esquina se piolecha de video ya esta tarjeta con el juego anterior que era Zombie Attack y el capítulo siguiente de este jueguito abajo en la descripción esta esta la producción con todos los minijuegos de Roblox que hemos jugado hasta el dia de hoy quiero agradecer a TC Games por siempre a nivel ambos él es que te saludo al final de cada video si quieres ser miembro al lado del botón suscribirse a todo unirse con todos los niveles y todos sus beneficios otra forma de apoyar canales con el botón gracias el condonación y el botón tiene forma de corazón o de mandación y yo a nadie me gusta le de corazón lo responde lo fija en los comentarios y lo pone el siguiente capítulo de este juego y le dejo en la descripción por si quieren jugar con su servicio gratuito y de roblox un saludo que montón cuídense y bye chao